A Gozo se le estaba prendiendo fuego del auto Se le prendía fuego del auto y llamaba a los bomberos y decía ¡Hola, hola, bombero! Sí, bombero voluntario, rápido, ¿qué pasa? Se me está pidiendo fuego del auto en la esquina de Yuman Fan Fan ¿Cómo? Se me prende fuego del auto en la esquina de Yuman Fan Fan Se te prende fuego del auto en qué esquina ¡Ah, Yuman Fan Fan! Disculpame, no sos claro ¡Pum, le cortó malo el bombero! Diez minutos después vuelve a cerrar ¡Hola, hola, bombero! Sí, bombero voluntario ¡Soy yo de vuelta! Se me prendió fuego el auto en la esquina de Pagón y Solí ¿Ves qué hora son? Claro, ganaste clic en el clavo que te parió Y tuve que empujarlo como 20 cuadras Estupendo Mañana los de los programas